Bendito, bendito, bendito. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, gloria y alabanza a Dios. Alabalo sea Dios, gloria y alabanza a Dios. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos Dios, gloria y alabanza a Dios. Mi alma te alaba Dios, gloria, gloria, gloria y alabanza a Dios. Mi alma te alabanza a Dios, gloria y alabanza a Dios. Señor, sin ti yo soy como un verso sin rima. Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida. Quiero acercarme a ti para ser renovado y recibir el amor que siempre he deseado. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Te doy mi voluntad, te doy mi voluntad. A ti te pertenece y radiaré la luz que con tu amor me ofrece. Toma mi corazón con toda su progresa y así tuyo seré viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a cambiar. Bendito y alabalo, gloria y alabanza a Dios, te alabamos Dios. Alabado y glorificado seas, santo, santo eres. Mi alma te alaba, Señor. Danos de beber de tu amor, Dios. Danos de beber de tu presencia, Dios. Bendito y alabalo seas, gloria y alabanza a ti. Alabado y glorificado seas, Señor. Santo, santo, santo eres, gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Gloria y alabanza, 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 alabanza a ti, Jesús. Alabado y glorificado seas, santo eres, Señor. Que alegría eres estar aquí para alabarte en esta noche, adorarte con toda nuestra alma, Dios. Con todo nuestro corazón, recibe esta serenata de lo más íntimo y profundo de nuestro corazón, Dios. Seguimos cantando con todo nuestro corazón. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Señor, quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tu eres el Rey, diré. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. El Rey de mi corazón. El jersey sea el Rey de mi vida. Oh, Dios. Alabado sea, gloria y alabanza, Dios. Alaben al Señor, hermanos. Bendigan al Señor con toda tu alma. Alabado y glorificado sea, Dios. Tu eres Santo, Señor. Y nosotros te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos Dios El Rey de nuestras vidas El número uno de nuestros corazones eres tú Y nosotros te adoramos Dios Nosotros te bendecimos Dios Te glorificamos Bendito y alabado seas Gloria Gloria y alabanza a ti Gracias Jesús Bendito seas Señor Gracias Señor Que alegría estar aquí contigo Dios Como no alabarte con todo nuestro corazón Señor recibe estas alabanzas Es para ti Dios Es solo para ti Solo tú eres digno Señor de recibirlas Gracias Señor por tu presencia aquí en medio de nosotros Muchas gracias Señor Infinitas gracias Dios Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Dios de poder Levanto mis manos Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Dios de poder Amén Gloria y majestad Gloria y majestad Sean a ti Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Amén Señor, gloria y majestad, sea a Ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Gloria y alabanza a Dios, bendito y alabado seas, alaben hermanos a Jesús, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y a Él sea la alabanza por los siglos y por siempre, te alabamos Dios y te bendecimos, te adoramos, alabado y exalzado, gracias mi Rey, mi Dios por todo lo que haces en nuestras vidas, bendito y alabado sea, gloria, gloria y alabanza a Ti, Dios, por siempre y para siempre te alabamos Señor, alabado seas, gracias. Gracias te doy mi Señor, por las cosas que hay en mí, gracias te doy mi Señor, Dios, tú me haces tan feliz, tú me has regalado tu amistad, confío en Ti, me llenas de tu paz, tu me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré, por siempre tu fidelidad, gloria a Ti, Señor, por tu bondad, gloria, 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 siempre cantaré, tu fidelidad, gloria a Ti, gloria a Ti, Señor, por tu bondad, gloria, gloria, siempre cantaré, tu fidelidad, gloria, gloria a Ti, Señor, por tu bondad, gloria, 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 siempre cantaré, tu fidelidad, gloria, gloria, Gloria a ti, Señor, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Bendito y alabado seas, Señor, gloria y alabanza a ti, alábala al Señor, glorifícale a Dios. Dile bendito y alabado seas, abre tus labios, mi hermano, no te escucho alabando al Señor. Dile bendito y alabado seas, gloria y alabanza a ti, mi Señor y mi Dios, te alabamos. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado seas, Maestro, Señor de nuestra vida. Nosotros te reconocemos, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza a ti, Maestro. Pero alabado, alabado, siga alabando un momentito más. Sumérgete en este mundo de la alabanza. ¿Te recuerdas, hermano, lo que hablábamos? El Señor ha puesto su morada. Estamos delante de la gloria, de la manifestación, de la presencia de Dios, de la Shekinah de Dios. Dios ha puesto su morada en nosotros. Mírenlo. Aquí, hermanos. Moisés no pudo verle el rostro a Dios. Nosotros sí, le estamos viendo el rostro a Dios. Por la fe. Vemos en la Eucaristía el rostro del Señor. Moisés le pudo ver la espalda. ¿Cuánto deberíamos nosotros de sentir de alegría, de gozo y de agradecimiento? Si el Señor, a tu siervo Moisés nada más le dejaste ver la espalda. Y a nosotros, pobres pecadores, nos dejas ver tu rostro. ¿Cuánta alegría hay en el corazón, Señor? De tanta bondad que tienes, de tanta misericordia. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque podemos contemplar tu gloria. Por eso, bendito y alabado sea gloria, gloria y alabanza a ti. Alabado, 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 alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Señor, nuestro corazón te adora. Te amamos, Cristo. Maestro y Dios nuestro. Gloria a ti. Señor, has roto el muro. Has derrumbado la pared, Señor. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santo. Hoy, hermanos, todos nosotros estamos en el lugar santísimo. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no glorificar a este Dios? ¿Cómo no querer cantar para ti, Señor? Señor, hermanos, hay una presencia de Dios manifestándose. Disfruten de este momento y alaben al Señor con todo el corazón. Canten, porque de verdad Dios está manifestando en medio de nosotros. Cantemos para Él. Santo, 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 santo es el Señor. Lleno están los cielos, lleno está la tierra. Santo, 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 santo es el Señor. Díganle, santo, 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 santo. Santo, 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 santo es el Señor. Lleno están los cielos, lleno está la tierra. De su gloria, díganselo De su gloria De su gloria De su gloria De su gloria Santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Lleno están los cielos Lleno está la tierra Santo, santo, santo Santo es el Señor Lleno están los cielos Lleno está la tierra De su gloria, díganselo De su gloria De su gloria De su gloria De su gloria Bendito y alabado seas Bendito y alabado seas Gloria y alabanza a ti Alabado y glorificado sea Mis hermanos Alaben al Señor Glorifiquen al Dios Que es bueno con nosotros Que es maravilloso El único y verdadero Dios Gloria y alabanza a ti Señor Bendito y alabado seas Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria y alabanza a ti Alabado y glorificado seas Delante de ti Señor Delante de ti no hay nada que esconder Delante de ti Señor no hay nada que ocultar Tú lo conoces y lo sabes todo Tú sondeas nuestro corazón Por eso hermano abre tu corazón Delante del Señor Entrégate tal como estás Como te sientes Con lo que tienes Y deja que la gloria de Dios Vaya transformando tu vida Sigue cantando y alabando a Dios Que mientras tú cantas Y alabas al Señor Hay maravillas que comienzan a suceder En tu corazón Hay personas que comienzan a ser sanas En la alabanza Hay personas que comienzan a ser liberadas En la alabanza Hay personas que comienzan A recibir visiones en la alabanza Hay personas que son sanas De su interior en la alabanza En la adoración Por eso no dejes de alabar Y glorificar al Señor Canta para Él y alaba Que después vas a sentir Como una nueva persona Después de alabar y glorificar al Señor En su presencia sacramental Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Dios de mi corazón 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 En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Y Salvador, Aleluya 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 Amén Sigue cantando hermano para el Señor, sigue entregando al Señor sus cantos. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, levanta tus manos y díselo lindo, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, me llevas, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, me llevas, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria, gloria yo te doy, Jesús, 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 Jesús Jesús, mi don y no eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, me llevas, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, me llevas, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, lindo, 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 lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, 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 alabado sea, Señor, gloria, gloria, alabanza a ti, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te alzamos, te glorificamos, gloria a ti, santo, santo, santo eres Dios, alabado y glorificado sea, Señor, bendito y alabado, gloria y alabado sea, Señor, santo eres Dios, gracias, Jesús. Tu vida entregaste gota a gota por amor, tu sangre derramaste hasta el final, soportaste cada una de tus llagas por amor, redimiste mi vida y lo harías otra vez, tu vida entregaste gota a gota por amor, tu vida entregaste gota a gota por amor, tu sangre derramaste hasta el final, soportaste cada una de tus llagas por amor, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador. Tu vida entregaste gota a gota por amor, tu sangre derramaste hasta el final, hasta el final, soportaste cada una de tus llagas por amor, redimiste mi vida y lo harías otra vez, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, cántale Jesús, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, Yo te alabo Salvador Alabado seas Jesús te alabamos Te bendecimos y glorificamos Señor mis hermanos En este momento yo les invito a poner Su corazón a los pies de Cristo Y Señor derrama tu preciosísima sangre nuevamente Delante de nosotros Señor derrama tu sangre en nosotros Derrama tu sangre preciosísima Señor en nuestras vidas Sangre que estamos adorando cuerpo, sangre, alma y divinidad Por tu presencia eucarística Señor obra liberación en nosotros En este momento Desata lo que hoy Señor es un nudo en nuestra vida Toda obra del mal en nuestros corazones Todo lo que pesa, todo yugo, toda ancla Todo lo que ha puesto el mal en nuestras vidas Hoy por los méritos de tu sangre Y de tus llagas se ha roto para hoy y para siempre Señor Toda atadura, toda cadena, toda opresión Toda obsesión maligna Seda hoy y para siempre en tu santo nombre oh Cristo Y a una sola voz decimos bendito y alabado seas Gloria y alabanza a ti Señor Alabado y glorificado seas Alabale un momentito hermano Alabale por tu liberación Alabado y glorificado gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Señor Expulsa, expulsa de nuestra vida el mal Saca oh Cristo el mal de nuestras vidas Sácalo para hoy y para siempre Toda fuerza del mal, toda opresión maligna Ahora Señor ahora mismo Sale de este lugar Sale de mis hermanos A los pies de la cruz Señor bendito y alabado seas Mis hermanos alaben por su liberación Alabale a Dios Alabale no te quedes callado Que su sangre está cayendo Que su sangre se está derramando Alabado y glorificado sea No tenga pena alabe al Señor Alabale y glorifique a Dios Alabado, 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 alabado Todo lo que el mal ha puesto que está escondido Toda semilla que el mal ha puesto Alabado, alabado, alabado y glorificado O sea hermanos está obrando el Señor liberación El Señor está obrando No tenga miedo Si a alguno le duele la cabeza No tenga miedo Porque la sangre está cayendo ahora Hay libertad en este lugar Hay liberación en este lugar Su fuerza se está moviendo ahora Ahora reciba Levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo Y reciba la sangre poderosa Hay cadenas rompiéndose Cayendo La sangre de Jesús está cayendo en este lugar Gloria Contaminaciones Adquiridas A través de la vista Del oído Salen en este momento Los que tienen el don de lengua Súcelo ahora Hermanos se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo Gloria a Dios Maravilloso Santo eres Gloria Gloria, Gloria, Gloria Siga alabando un momentito más Los que tienen el don de lengua Súcelo con libertad Por la presencia eucarística de Cristo Se libre ahora Contaminaciones de antepasados Cadenas heredadas Todo lo que haya bebido Contaminado Comido Ahora Se libre Sea libre Preciosísima sangre de Cristo Que cae Que nos libera Que nos desata Reciban Reciban hermanos Sientan el poder de Dios El poder liberador San Miguel Arcángel San Gabriel San Rafael Arcángel Están orando por nosotros La madre del Señor Nuestra madre Clama por libertad El Señor me da una visión Como de esos Huevecillos de larva Que las larvas Se queda por un tiempo Como en un huevecillo Y después revienta Y el Señor me mostraba Como semillas del mal Que estaban siendo Sacadas de nosotros Y eso es una gran bendición Hermanos Cosas que tal vez Ni siquiera tú sabías O sabíamos que habían ahí Que el Señor está lavando Con su preciosísima sangre Hay personas que está sintiendo La acción de la sangre de Cristo En este momento En su interior En su corazón Recibalo ahora Reciba esa poderosa Y maravillosa liberación Que Dios está haciendo En cada uno de los que estamos aquí Mi corazón te alaba Señor Mi corazón te adora Y ahora Señor en este momento Todo lo que se esconde Todo lo que queda ahí En lo más profundo Todo lo que queda ahí Escondiéndose Señor ahora En este momento Sácalo Para ahora y para siempre Señor Todo lo que se esconde Señor Se esconden heridas Se esconden llagas En pensamientos Toda fuerza del mal Que se camufla Ahora Señor Tú mismo desármala Sácala de este lugar Oh Cristo Llévate a la dispón De ellos Y a una sola voz decimos Bendito y alabado seas Gloria 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 Y alabanza a ti Alabado y glorificado seas Gloria Gloria y alabanza a ti Mi Rey Y mi Dios Alabado 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 Hagamos un canto A la sangre poderosa Que cae Que libera Bendito sea Gloria 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 Y alabanza a ti Maravilloso Con tu sangre Me liberas Me liberas Con tu sangre Me liberas Rompe las cadenas Rompe las cadenas Desataduras Libérame Libérame Rompe las cadenas Desataduras Libérame Libérame Rompe las cadenas Desataduras Desataduras Libérame 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 Bendito y alabado Sea Gloria Y alabanza a ti Alabado Alabado seas Hermanos Por la Santa Cruz De nuestro Señor Jesucristo Por nuestro Señor Que colgó Del madero El Señor Me da la visión De una cruz De madera Grande Miren hermanos Y hermanas El Señor Está teniendo Misericordia De nosotros Si tienes deseo De llorar No contenga Su llanto No tenga pena Porque yo siento La misericordia Del Señor Y Señor Como planta Una cruz Delante de nosotros Es signo De nuestra Liberación Se está rompiendo Cadenas En este momento Está rompiéndose Cadenas Familiares Una madre Que no se llevaba Bien con su hija Está rompiéndose Una cadena En este momento De eso Hermanos Hermanos Y hermanas Dios Se está moviendo En medio De nosotros Su poder Y misericordia Están en medio De nosotros Por los méritos De la cruz De Cristo Se libre Ahora Se libre Aquí hay una persona Que cuando Usted Estaba pequeña Creciste En una familia Que practicaba Cosas De superstición Como de brujería Y eso Te había Afectado Durante tu vida Hoy el Señor Te está liberando Por completo De toda secuela En tu vida De eso Porque el Señor Está teniendo Misericordia De nosotros Misericordia Misericordia Aquí hay un hombre Que Tú tiendes A ser mujeriego A buscar mujeres Y veo Una cadena Que viene De tu abuelo Y que te Perseguía Déjame darte La buena noticia De que el Señor Te está liberando De eso De esa atadura Que habías Que habías heredado Y por eso Señor Como no decirte Bendito Y alabado Seas Gloria Y alabanza A ti Alabado Y glorificado Seas Gloria 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 Y alabanza A ti Señor Mire yo quiero Orar Por todas Las personas Que sienten Una atadura En la alabanza Sé humilde Delante de Dios Si tú sientes Que tu alabanza Está oprimida Que no puedes Alabar Con el corazón Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Ten misericordia De mi Y esta alabanza Es por todas Las personas Que Está padeciendo Una atadura En el don De la alabanza Y en este momento Mis hermanos Y hermanas Todos los que Pueden alabar Con caridad Alaba al Señor En intercesión Para que el Señor Libere Todos los dones De alabanza Para que el Señor Desate la alabanza Y la lleve A nuevos niveles Y a una voz Decimos Bendito Y alabado Sea Gloria Alábala al Señor Alábala al Señor Alábala Abre tus labios Abre tus labios Siga alabando Siga alabando Siga alabando Un momentito más Libera el don De la alabanza Jesús Libera Señor Libera el don De la alabanza Maestro Libera el don De la alabanza Por tu sangre Por tu sangre Por tus llagas Toda frialdad Para alabar Sale ahora Y para siempre Y todo lo que ha salido Lo enviamos A los pies de la cruz Para que tu maestro Dispongas De todo eso Y a una sola voz Decimos Gloria a ti Señor Bendito seas Gloria Gloria Alabanza Todo espíritu maligno Se ha atado Y enviado A los pies de la cruz Para que tu Señor Dispongas de ellos Y seguimos hermanos Cantando Para nuestro Dios Siga cantando Alabando Y glorificando A Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies Que estar a tus 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 pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Buscado a tus pies A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Permaneceré Buscado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Bendito y alabado sea Gloria Alaba Solo Carra Manda Alaba Solo Y alaba 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 En lengua Los que tienen el don De orar en lenguas Alaba En lengua Deja que el Espíritu Santo Fluya en este momento En esta oración En ti Gloria Alaba Solo Carra Mi alaba Gloria Alaba Solo Carra Mi alaba Gloria Gloria Alaba Si Ricarra Manda Lava Solo Gloria Alaba Solo Carra Vi Alaba Si Carra Vi Alaba Solo Gloria Vi Alaba Gloria Alaba Gloria Alaba Gloria Alaba Solo Carra Vi Alaba Gloria Alaba Si Carra Vi Alaba Glorificado Si Alaba Glorificado por ellos, porque Dios está derramando algo especial en los niños con ese tipo de condición a una sola voz decimos bendito y alabado gloria y alabanza a ti Dios alabado y glorificado gracia, gracia, gracia Dios, te alabamos y te bendecimos te adoramos y te glorificamos Dios alabado y exalzado, gloria a ti por siempre y para siempre te alabamos Dios te bendecimos te adoramos y te glorificamos alabado sea Señor, gloria a ti, gracias quiero pedir una alabanza también, si aquí alguien tiene alguna deuda médica una deuda por la medicina quiero pedir una fuerte alabanza y sepa que el Señor está abriendo puertas en esta área a una sola voz decimos bendito y alabado sea gloria y alabanza a ti te alabamos y te adoramos Dios te alzamos te glorificamos gloria y alabanza a ti gracias mi alma te adora y mi corazón te alaba Padre por las puertas que tú estás abriendo cualquier persona que tiene cualquier deuda Señor en el área de la salud en ese momento abra puertas y nosotros te alabamos y te bendecimos y a una sola voz decimos bendito y alabado gloria y alabanza a ti alabado y exalzado sea Dios gloria a ti personas que no están logrando dormir bien en la noche hace un tiempo ya que por más que duerme no descansa despierta ya pesada pesado sus días son difíciles porque tú no estás teniendo una noche bien quiero pedir una fuerte alabanza porque yo sé que el Señor está sanando personas con esta condición a una sola voz decimos bendito y alabado seas gloria levanta sus manos tú necesitas esa bendición de Dios porque Él está aquí hermanos y está vivo y a una sola voz decimos bendito y alabado seas Señor gloria y alabanza mi alma te alaba y mi corazón te adora alabado seas Señor gloria a ti Jesús santo, glorioso, maravilloso hay una persona que en su habitación hay como no como un escritorio sino como una mesita roja estás recibiendo una liberación principalmente en ese cuarto el Señor está haciendo una limpieza espiritual en tu cuarto y cuando regreses de ese retiro va a encontrar como una suavidad para la oración, para la meditación en este lugar y a una sola voz decimos bendito y alabado alabado seas Señor gloria y alabanza a ti alabado y exalzado sea Dios engrandecido y glorificado sea seguimos cantando hermanos con toda nuestra alma con todo nuestro corazón el esplendor de un rey vestido en majestad la tierra alegre está la tierra alegre está Él brilla con su luz venció la oscuridad y tiemblan a su voz y tiemblan a su voz cuán grande es mi Dios cántalo cuán grande es mi Dios y todos lo verán cuán grande es mi Dios Él a mi lado está me ayuda a vencer Él siempre ha sido fiel Él siempre ha sido fiel la trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu escotero, 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 escotero levanta tus manos y díselo tan grande cuán grande es mi Dios cántale cuán grande es mi Dios cuán grande es mi Dios cuán grande es mi Dios cántalo cuán grande es mi Dios y todos lo verán cuán grande es mi Dios nombre sobre todo eres poderoso mi alma te canta cuán grande es mi Dios cuán grande es mi Dios cántale cuán grande es mi Dios y todos lo verán cuán grande cuán grande es mi Dios cuán grande es mi Dios cántale cuán grande es mi Dios y todos lo verán cuán grande es mi Dios alabado sea gloria y alabanza a ti bendito y alabado seas alabado y exalzado seas gloria, 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 gloria alabanza a ti bendito y alabado y exalzado engrandecido y glorificado gracias gracias mi Dios gloria, gloria, alabanza a ti honor, poder, gloria y majestad a tu nombre Dios gracias Jesús jazmín jazmín, levanta sus manos jazmín, levanta sus manos lili su familia está recibiendo una bendición especial algunos días ustedes se enterarán de la bendición que Dios está dando bendito y alabado muy especial muy especial para toda su familia porque te amo aquí estoy yo para escucharte yo agradezco a Dios por esa presencia tan maravillosa tan especial de Dios disfruta porque Él está ahí dentro de ti obrando en ti por eso yo doy gracias al Señor a una sola voz bendito y alabado sea Señor gracias 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 Dios gloria a ti hermanos vamos a alabar por el alma del hermano de Aurora que falleció esos días que Dios derrame bendiciones sobre Él y sobre toda su familia una sola voz decimos bendito y alabado sea Dios mi alma te alaba Dios todo mi ser te adora Dios alabado y desalzado santo eres poderoso eres exenso eres maravilloso eres alabado sea gloria 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 alabanza a ti santo glorioso maravilloso eres Dios santo glorioso gracias gloria a ti mi Jesús seguimos cantando Señor hay alguien que va a sentir algo caliente en este momento te doy mi corazón haz tu voluntad haz tu voluntad te doy mi corazón te doy mi corazón te doy mi corazón haz tu voluntad haz tu voluntad te doy mi corazón te doy mi corazón te doy mi corazón te doy mi corazón Héctor levanta tus manos al Señor mi corazón haz tu voluntad te doy mi corazón haz tu voluntad te doy mi corazón díselo Te doy mi corazón, haz tu voluntad. Te doy mi corazón, haz tu voluntad. Te doy mi corazón, te doy mi corazón, te doy mi corazón, haz tu voluntad. Te doy mi corazón, haz tu voluntad. Te doy mi corazón, haz tu voluntad. Dios fuerte, seguro, las vidas no cambias. Eres bueno, no fallas, eres luz, en ti llevas. Te doy mi corazón, haz tu voluntad. Te doy mi corazón, haz tu voluntad. Te doy mi corazón, haz tu voluntad. Te doy mi corazón, te doy mi corazón. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. A una sola voz decimos bendito y alabalo seas, Señor. Gloria y alabanza. Mi alma te alaba, Dios, mi corazón te adora. Alabalo y alabanza. Alabalo y glorificalo seas, gracias. Infinitas gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor. Gloria. Gloria, hay una persona que está derramando lágrimas. Siento en mi corazón que el Señor está recogiendo sus lágrimas. Y tendrás respuesta de lo que tú estás llorando ante Él. Y a una sola voz decimos bendito y alabalo. Gloria a ti, gracias, Jesús. Alabado y exalzado seas, Señor. Gloria. Gloria a ti, aquí una persona que fue protegida por Dios de un accidente. Si el Señor no te librara en este día, tú no estuviera aquí hoy. Y te digo eso para que tú agradezcas al Señor porque fue Él, Él que te salvó, fue Él que te liberó, fue Él que te protegió. Y a una sola voz decimos bendito y alabalo seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Alabado seas, Señor santo eres. Y seguimos cantando al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y yo, yo entregaré a tu santa voluntad. Y yo, yo confiaré, y lucharé para seguir tu caminar. Y yo, yo confiaré, y lucharé para seguir tu caminar. Y lléname de tu gracia, lléname de tu amor. Dame de tu fortaleza, mi Señor. Y lléname de tu amor. Y lléname de tu amor. Dame de tu fortaleza, mi Señor. Y lléname de tu amor. Y lléname de tu amor. Lléname de tu gracia, lléname de tu amor, dame de tu fortaleza, dame de tu fortaleza mi Señor Y a si pobre y a caranasan ti da, y a si pobre y a caranasan ti da, y a si pobre Quien te hará la santidad Alabado sea Señor, gloria y alabanza a ti Mi alma te alaba Dios, gloria, gloria y alabanza a ti Todo mi ser te adora Jesús, alabado y glorificado seas, gracias Ponemos de pie hermanos un momentito todos, abra sus manos al Señor Y pidamos Una unción especial para Él A nuestros corazones Todos los que sirven al Señor en ese momento Pida algo al Señor Pida una unción especial, una unción nueva sobre Ti Y sobre los Tuyos Jesús te damos gracias de manera muy especial Queremos en este momento recibir esta unción que Tú tienes para nosotros Úngenos Señor para Tu gloria Úngenos para Tu majestad Derrama Tu unción, Tu aceite Señor Te lo pedimos, te lo suplicamos Derrama Tu santa, maravillosa unción Mis hermanos de Mountain View Levanta su mano, ven alto Todos los de Mountain View reciban Esta unción que Dios está derramando sobre ustedes Sobre su misión Sobre el llamado de Dios en la vida de ustedes Reciban y cantemos al Señor con nuestra alma y con nuestro corazón Aleluya 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 Los hermanos de Livemol Los hermanos de Livemol levante las manos Reciba lo que Dios está derramando Sobre cada uno de ustedes hermanos Cantemos todos Aleluya al Señor Aleluya 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 Los hermanos de Oregon levante sus manos Reciba lo que Dios está derramando Sobre sus vidas Aleluya 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 mis hermanos músicos levanta sus manos los que tocan y canta para Dios levante su mano en ese momento y sienta como está cayendo algo glorioso sobre ustedes recibalo para la gloria de su nombre Gloria a Carra manda la vaso Gloria a la vaga una persona que tiene un dolor una molestia está recibiendo sanación en ese momento se sana en el nombre de Cristo Jesús Dios te sana para la gloria de su nombre y seguimos cantando todos Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Los predicadores levanta sus manos Todos los que predican la palabra Levanta su mano y reciba una presencia Maravillosa y gloriosa de Dios hermanos En este lugar mi alma te alaba y mi corazón te adora Gloria y alabanza a ti, gracias Más fuerte, díselo Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria y alabazolo Alaben a Dios en lenguas Bendigan a Dios en lenguas Alaba por estar en su presencia Alaba porque Él es grande Él es poderoso Él es majestuoso Bendito y alabado sea Gloria, 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 Gloria alabanza Hermano, enfermedades que no tienes sanación Enfermedades que la medicina no te sana Levanta su mano en este momento y se sana Y sano en este momento para la gloria del nombre del Señor Y a una sola voz decimos bendito y alabado Gloria, 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado y glorificado sea Señor Hay una cadena gigante Que se está rompiendo Una cadena grande que se está rompiendo Paz hermanos Paz en el alma Donde había ausencia de paz Dios te inunda con su paz Reciba paz Los que estaban perturbados Reciba paz en tu corazón Tranquilidad en tu vida Tu vida está en la mano de Dios ¿Quién contra ti hermano? ¿Quién podrá hacer algo contigo si Dios te defiende? Recibalo en el nombre de Cristo Jesús Alabado sea Señor Gloria Seguimos cantando Aleluya Alabado sea Gracias Jesús Hermano hay muchos ángeles Hay muchos ángeles que están uniéndose a nosotros para alabar y cantar a Dios Aleluya 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 hermano quiero que ustedes alaben por el sacerdote de su comunidad en este momento Aleluya alabe a Dios por ellos cante aleluya por ellos Aleluya la comunidad que tu pertenece Aleluya 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 conéctese a la persona que está a tu lado en ese momento conéctense todos toca el hermano que está al lado tuyo y reciba lo que Dios está derramando en tu vida alaba un momentito por la vida de tu hermano solo aleluya 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 sabroso un momentito más hermanos un momentito más a una sola voz decimos bendito y alabado seas a una sola voz decimos gloria y alabanza a ti mi rey a una sola voz decimos gloria, 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 gloria alabanza a ti alabado y exalzado seas alabás sholokarra bandala puedes soltar de tu mano hermano y una última alabanza en esta noche pero que sea una alabanza estremecedora a una sola voz decimos bendito y alabado seas Señor gloria, 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 gloria alabanza a ti mi alma te alaba Dios, mi corazón te adora, mi ser te salsa alabado, alabado seas gloria y alabanza a ti alabado sea por California alabado sea por California alabado sea por las almas de California hermano, hermano hay poder en esta alabanza hermano hay poder en esta alabanza Dios se está moviendo Dios se está moviendo con gloria y majestad bendito y alabado sea el Señor gloria, 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 gloria y alabanza a ti alabado y glorificado santo, 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 santo eres quiero pedir una alabanza por sus hijos especialmente el que te está dando más problema a una sola voz decimos bendito y alabado gloria y alabanza escucha Dios la oración y la alabanza para estos jóvenes gloria y alabanza, gracias mi alma te alaba Dios todo mi ser te adora Dios alabado y glorificado seas santo, santo, santo eres gloria a ti mi Señor gloria y alabanza a ti levanta su mano un momentito bien alto, lo más alto como si fuera a tocar al cielo y reciba esta bendición de Dios imagina hermano si tuviera un sacerdote aquí bendiciendo con la custodia pero es el mismo Dios que nos está bendiciendo inclina tu cabeza en este momento no sé si puede mirar no con sus ojos humanos sino con su espíritu lo que el Señor está haciendo reciba esta bendición que Dios hace sobre nosotros es un momento de silencio gracias 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 muchas gracias en una sola voz decimos gracias 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 infinitas 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 gracias Señor bendito y alabado sea su nombre Señor podemos sentarnos un momentito hermanos no vamos llevar el micrófono en ese momento pero antes de reservar el Santísimo los que quieren de manera personal agradecerlo a Él mírale a Jesús y agradezca porque tú estás aquí por este día maravilloso que tuvimos por todo lo que ya Dios empezó a hacer en tu corazón no te vayas a acostar sin agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida dile con voz fuerte para que todos escuchen su agradecimiento y alabe y glorifica a Dios por lo que tú vas a agradecer a Dios pueden empezar los que quieren agradecer a Dios A los ojos Miraba que venía Alabado sea Señor Gracias Jesús, gloria a ti Jesús Todos decimos Gracias Señor, muchísimas gracias Señor, infinitas gracias Jesús Puedes levantar la mano, la hermana Llegará el micrófono Quiero darte las gracias Mi Señor Porque tiene muchos años que cuando Yo trato de hablar, sentía una Burbuja en mi garganta que no Me dejaba hablar Pero en esta noche cuando Cantaba en la alabanza de Te entrego mi corazón Sentí que mi garganta se abrió Y yo pude hablarte Señor Y yo te alabo y te bendigo Por todo lo que estás haciendo En este retiro Bendito sea Señor, gloria a ti Jesús Gracias, todos decimos Gracias Señor, gracias Jesús Gracias Persona en el hospital Y esta noche he orado con toda mi fe Y confío plenamente en que la vas a sanar Señor Pude ver a esa criaturita Y a ese esposo que está esperando el regreso De su mamá y de su esposo Bendícelo Señor Confío plenamente en que la vas a sanar Señor Gracias Señor Alabado sea Señor, gloria a ti Jesús Gracias, todos decimos Gracias Señor, gracias Jesús Señor, te quiero dar las gracias Porque es el momento que nos invitaron A ese retiro Estábamos muy contentos Ansiosos por este día Y a nuestra hija le pasó algo Por la cual hace una semana y media Estábamos pensando en cancelar Ese retiro en venir Porque creíamos que no era Lo indicado de hacer Creíamos que íbamos a cometer más Errores viniendo Pero sabemos que todo es tu voluntad Señor Te agradezco mucho porque estamos aquí Con mi familia Gracias Señor por ese gran regalo Que la verdad no hay palabras para agradecerte Por este gran regalo Que mi esposo y mis dos hijos estén aquí Gracias Señor Y por la vida de David también que aceptó A pesar de que Él no es católico Y él aceptó en venir Gracias Señor por la vida de él Y por la vida de toda mi familia Y por todos Que nos has unido a una sola voz Señor Para alabarte y bendecirte a ti Señor Gracias Padre Gracias Jesús Gloria y alabanza Todos decimos Gracias Señor Muchísimas gracias Bendito sea Jesús Señor Yo te doy gracias Señor Más allá de mis palabras Porque he sido tan bendecida Señor Desde el momento En que tú me invitaste En esta última semana Pero era tu plan Señor Pero era tu plan Señor Era el llamado Que tú me volvías a hacer Una vez más Me has hablado de tantas maneras Me has confirmado De tantas maneras Señor Las bendiciones que me has dado Desde esta mañana Una de ellas Señor Que siempre me confirmas En mi oración personal Cuando te aclamo Que siempre vengas a mí En espíritu y en verdad Que me sigas llenando De la gracia de tu Espíritu Santo Y entres a mi habitación Pero hoy en esta mañana Señor Me has saciado tan fuertemente Y me dices No solamente habito En esa habitación Si no eres mi casa La casa donde quiero habitar Donde quiero vivir Para siempre Como no darte las gracias Amado Jesús Si tú nos corriges Con un amor eterno Con un amor misericordioso Como no entender Señor Como restauras nuestra vida Y me dices Este es el mejor camino Que has escogido Gracias Señor Bendito y alabado Te alabanzo Todos decimos gracias Señor Gracias Muchas gracias Jesús Cinco personas más Yo le quiero dar gracias a Dios Esta noche por Estas dos semanas Difíciles Difíciles De pruebas y batallas Incluso todavía El mismo día Una prueba muy grande En el camino Hubo pruebas Para llegar aquí Mi Señor Pero te doy gracias Dios Porque tú Tú elegiste Que yo estuviera aquí Señor Porque esta noche Cuando entró el Santísimo Vino a mi corazón Esa culpa tan grande Y me dejó Y me dejó Y me dejó ver mi miseria Como madre Que yo no supe Traer a mis hijas A sus pies Y había un remordimiento Y una culpa muy grande Que Que no me dejaba Pero yo le pedía Al Señor Que me perdonara Que me perdonara Y le pedía Por mis hijas Especialmente por una Que él atraiga A los pies De él Yo sentí algo Muy caliente En mi corazón Que quemaba Mi corazón Y el hermano Iván Dijo Hay una madre Que está pidiendo Por su hija Pero no te preocupes Más El Señor Ya la tiene Y él me mostró A mi hija Que mi hija Estaba arrodillada De frente En sus pies Y entró en mí Una gran paz Y él vino A sanar Interiormente Mi corazón De esa culpa Que había dentro de mí Por eso yo te doy Infinitamente Gracias Señor Alabado sea Gracias Jesús Todos decimos Gracias Señor Gracias Cuatro personas más Señor Te doy gracias Porque yo soy Esa madre Que está Preocupada Por su hija Que está en el hospital No sé que tiene Mi hija Me acaban de dar La noticia Pero a ti te la entrego Como dijo el hermano Iván Ahí está Señor Con ella No estoy yo Pero que mejor Que estés tú ahí Con ella Yo sé Sea lo que sea Te la pongo en tus manos Porque le espera Su niño Y su esposo En casa Y yo sé que va a regresar Gracias Señor Bendito y alabado Gracias Jesús Todos decimos Gracias Señor mío Dios mío Gloria a ti Gracias Jesús Amado Señor En esta noche Yo quiero darte Infinitamente Gracias Señor Por lo que estás Haciendo en mi vida Y por lo que estás Haciendo en la vida De mi familia Señor Yo te alabo Yo te bendigo Y te glorifico Mi Dios Alabado sea Gracias Jesús Todos decimos Gracias Señor Gracias Dos personas más Gracias Señor Por la experiencia Que tengo en esta noche En esta alabanza Señor Yo soy una madre Muy preocupada Por la salvación De mi familia En un momento De la alabanza Yo Con la autoridad Que yo tengo Por ser esposa Y madre Yo le puse A nuestro Señor El corazón Ante su presencia De mi esposo Y de cada uno De mis hijos Y les nombré Por su nombre Y de tengo Tres nietos Y de mis tres nietos También Y en ese momento Me sentí Como que yo traía Me sentí Como si yo fuera Juan Diego Como si trajera El manto De Juan Diego Cuando él Extendió las rosas Así que se las estaba Presentando al obispo Pero Me sentí rara Porque yo me sentía Como si yo fuera Juan Diego Y en ese Juan Diego Yo vi que Que no eran rosas Lo que yo traía Yo traía corazones Pero no eran corazones De mis hijos Todos Sino que estaba Desbordando La tilma Esa de puros corazones Era de muchos 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 corazones Yo me sentía Muy feliz Y yo veía Que en esta tilma Estaba plasmada La Virgen de Guadalupe Yo le doy Muchas gracias A nuestro Porque me siento Muy feliz Siendo que Nuestro Señor Está escuchando Que él tiene En su tilma Ya puso su mirada En el corazón Desde mis hijos Y yo no sé De quién más Pero que tal vez Son mis hijos Espirituales Que nuestro Señor Me está utilizando Para que ellos Vuelvan a Dios Para que sean Salvos También Gracias Señor Gloria y alabanza Todos decimos Gracias Señor Terminamos con una persona más Señor Jesús Yo te doy Gracias Por todo lo que tú Tú has hecho Y serás haciendo Durante todo este retiro Hoy Rafael dijo Que había una persona Que padecía del sueño Y esa persona Yo soy Porque yo si padezco Del sueño Amanezco muy cansada Todas las mañanas El doctor El doctor me ha dado Una máquina Para dormir Y yo pensaba Traer esa máquina Para pasar Todo el día Tranquila Pero también Me puse a pensar Que yo venía A estar con Dios Y Dios es el doctor De doctores Y no necesitaba Esa máquina Y gracias a Dios Estoy bien Y voy a seguir Estando bien Bendito sea mi Dios Porque con Él Nada es imposible Y todo se puede Gracias Yo le quiero dar gracias A mi Señor Esta noche Por este día Maravilloso De estar en su presencia Él sabe cuánto Ansiábamos Estar aquí Y ayer Mi niña Empezó con fiebre Ella estaba bien El miércoles Y ayer Empezó con fiebre Ella estaba llorando Esta mañana Fue muy difícil Salir de mi casa Dejar a mi niña Con fiebre Pero le doy la gloria A mi Señor Porque Rafa en la mañana Dijo que En la tarde Los que estaban Enfermos Iban a estar Mejor Y esta noche Después de que cenamos Le hablé a mi hijo Para decirle Preguntar Por mi niña Y Le doy toda la gloria A mi Señor Porque Dijo que La fiebre Se fue Y ella Me habló Y estaba Contenta Platicando Y preguntándome Que estaba Haciendo Le doy Le doy Alabado Alabado Se ha Señor Gloria Y alabanza Te bendito Se ha Ponemos de rodillas Hermanos Los hermanos Van a retirar El santís Bendito Alabado Y adorado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Bendito Alabado Y adorado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Bendito Y alabado Adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Bendito Y adorado Y adorado Sea Jesús Santísimo Sacramento Del altar Señor Jesús Hoy aquí Ante ti Queremos darte Las gracias Por tu presencia Divina Queremos darte Las gracias Por aquella Última cena Donde nos dejaste Donde nos dejaste La Eucaristía Queremos darte Gracias Mi Dios Porque tú Quisiste Quedarte Con nosotros Y que siempre En ese sacrificio Santo Del altar Te recordáramos En esa preciosa Sangre Señor Te Hiciéramos Memoria Queremos darte Las gracias Por todo Este derramamiento Que has hecho En esta comunidad Quiero darte Las gracias Señor Porque pudimos Sentir Tu sanación Podemos Sentir Que te paseabas Entre nosotros Y que además Nos tocabas Te doy Gracias Señor Porque estás Presente En cada Tabernáculo En el mundo Y que todos Todos Te adoramos Y te veneramos Gracias Señor Por ese Sacrificio Gracias Por estar Siempre Con nosotros Gracias Nunca nos Sueltes Señor De tu mano Danos Señor Esa fuerza Que necesitamos Padres Hijos Hermanos Toda esta Comunidad Que te adora Y que te alaba Y que siempre Está dispuesta A estar Cerca de ti Bendice Señor Todo este Ministerio Gracias Gracias Mi Dios Porque tú Has derramado Tu sangre Y has pagado El precio Por nosotros Por nuestros Pecados Y aceptaste Que Dios Te envió Para que En tu muerte En tu pasión Y en tu resurrección Quedaras Con nosotros Bendito Y alabado Seas Gloria Y alabanza Te damos Por siempre Señor Que toda Nuestra vida No nos Alcanzaría Para darte Gracias Bendito Seas Bendito Sea Dios Bendito Sea Dios Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito Sea Jesucristo Dios Y Verdadero Hombre Bendito Sea Jesucristo Dios Bendito Bendito Sea El Nombre De Jesús Bendito Sea El Nombre De Jesús Bendito Sea Su Sacratísimo Corazón Bendito Sea Su Sacratísimo Corazón Bendita Sea Su Preciosísima Sangre Bendita Sea Su Preciosísima Sangre Bendito Sea Jesús En el Santísimo Sacramento del Altar Bendito Sea Jesús En el Santísimo Sacramento Del Altar Bendito Sea El Espíritu Santo Consolador Bendita Sea La Excelsa Madre De Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus manos. Bendito sea Dios en susanalíticas. Bendito sea Dios en sus Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti, Señor Jesús, mi salvador. Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amor eterno, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches para todos. Amén. Amén.